hola y bienvenido a tu canal preferido de youtube donde ya nunca nada volverá a ser lo mismo para ti para este mini tutorial necesitaremos una aplicación angular cualquiera en esta ocasión hablaremos sobre ng-tooltip cuyo nombre oficial es ng-tool-tool-tip directive escribimos en google ng-tool-tip y clicamos en esta opción que pone npm y llegaremos a esta página en la cual como casi siempre tenemos un ejemplo aquí lo vemos y este es el comando de instalación lo copiamos e iremos a nuestro editor de código abrimos una terminal y ejecutamos el código que acabamos de copiar y necesitaremos un componente vacío yo ya lo tengo creado se llama tooltip y debemos pegar su selector en el app component punto html como vemos en pantalla si tenéis alguna duda con esto ya sabéis que podéis ver cómo se hace en algunos de mis vídeos de vuestro canal just go esa información aparece en estas dos listas de reproducción en los primeros vídeos y también en el ng sidebar y en el vídeo de making a clock regresamos al editor de código la instalación ya ha terminado cerramos la terminal vamos a ver la aplicación en el navegador web todo parece estar funcionando correctamente veremos el html del componente y efectivamente el código coincide también tenemos que tener instalado bootstrap en nuestra aplicación yo siempre utilizo el cdn para estos casos habría que pegar el link del css abajo del favicon y los scripts de javascript abajo del app root ante cualquier duda me remito a los vídeos que antes os comenté donde también aparece esta información para que ng tooltip funcione en nuestra aplicación hay que importar esta línea de código en el app punto module por ello la copiamos y la pegamos en dicho archivo aquí mismo y como siempre al ser un módulo pegaremos la palabra tooltip module en el arreglo de imports ya podemos cerrar el archivo y el proceso es muy sencillo vamos a la documentación y copiamos exactamente este spam que tenemos aquí lo copiamos volvemos a visual studio code abrimos el html del componente tooltip y reemplazamos el código que allí hay por el que acabamos de copiar salvamos regresamos al navegador web y aquí lo tenemos es tan fácil como esto como veis obviamente en la documentación tenemos algunos detalles más podemos añadir algunas opciones habría que ponerlas en un objeto como el que vemos un poco más abajo tenemos todas las propiedades de ng tooltip placement auto placement show delay high delay etc tenemos también eventos métodos yo simplemente haré un ejemplo sencillo para que conozcáis esta herramienta por tanto volvemos a visual studio code al html y aquí arriba agregaremos un contenedor de bootstrap punto container y en medio de las etiquetas deep pegaremos el código que aquí tenemos y en vez de este texto pondremos un botón para ello vamos a bootstrap a la documentación y buscamos buttons yo voy a coger el danger el rojo lo copiamos y lo pegamos justo aquí a la clase container le vamos a añadir un text center y un margin top de 5 el texto del tooltip será tooltip en el botón por ejemplo el placement será top pero no quiero un show delay quiero un high delay inmediato por tanto lo dejaremos en cero para que se muestre y oculte directamente aquí pondremos tooltip guardamos cambios y aquí tenemos el botón con su tooltip correspondiente como estamos viendo agregaremos también una imagen abajo del spam pondremos una etiqueta deep a la cual le añadiremos un margin top de 5 y en medio pondremos la imagen para ello vamos a bootstrap buscamos imágenes clicamos aquí y cogeremos la primera que hay por ejemplo copiamos el código y lo pegaremos justo aquí la imagen la buscamos en google yo pondré una de angular voy a coger esta copiamos la dirección de la imagen y la pegamos aquí le pondremos también el tooltip copiamos este mismo lo pegamos arriba de la etiqueta img el texto será tooltip en la imagen la posición será left y este cierre de la etiqueta spam lo cortamos y lo pegamos justo abajo de la etiqueta img salvamos los cambios vamos al navegador web y aquí tenemos la imagen con su tooltip correspondiente en la posición left recordad que el color del tooltip lo podéis cambiar por aquí están los colores por defecto es negro dark pero también aparece la opción light como vemos y para terminar copiaremos toda esta etiqueta tip la copiamos la pegamos justo abajo pero en vez de una imagen pondremos un link añadimos una etiqueta a escribimos href comillas dobles y pondré la dirección de mi canal de youtube por ejemplo copiamos la dirección web cerramos la ventana y pegamos la dirección aquí y le añadiremos un target blank para que se nos abra el canal en otra pestaña por tanto escribimos target igual comillas dobles guión bajo blank y aquí pondré el nombre del canal que como todos sabéis es just go la posición será bottom y el tooltip dirá tooltip en el link salvamos volvemos al navegador y aquí tenemos los tooltips en las tres posiciones que hemos puesto y si clicamos en el link efectivamente se nos abre aquí el canal de youtube hasta pronto